Yo soy el anónimo para trabajar, tal vez en Vallarta le saco un champán, o unas heladas allá en Culiacán ¿Qué hubo el carro de pebes? ¿Cómo anda la cosa? Por aquí andamos en otro nuevo video Con poco negocio pero con muchas ideas, dijo el otro Me acordé ahorita que tengo unos botecillos por ahí secos De la tomada, pues cuando los guarda uno Y en vez de tirarlos, pues ahí los junta la gente Dije, voy a juntar estos botes a ver qué rollo, a ver cuándo Hasta cuándo me enfado Entonces, ahorita se trata de ir a venderlos, de ver cuántos hay para venderlos Pero para seguir tomando Entonces vamos a ver qué rollo Aquí me encontré ahorita, me trajeron este regalazo No sé, la gente por ahí de otros estados Por ahí en Jalisco me tocó que le decían guasanas Aquí le decimos garbanzos Aquí me encontré ahorita Haciendo la pizca Entonces Vamos a lo que vamos Por ahí tengo tiempo ya No creas que Épale cabrón Mira, te caché en la movida Por ahí tengo tiempo ya Con estos botecillos guardados Vamos a ver Son Cuatro costales Y dos chiquitos No van a creer que de ayer para acá lo conté tampoco Porque nos van a decir que Que hay unos borrachales Y no es cierto ¿Va? ¿Va que no es cierto? Entonces vamos a ver qué ondas Cuánto me van por estos botes A ver cuánto Cuánto vamos a tomar Qué tanto vamos a comprar de cerveza Así que Vamos a las truchas Ahorita vamos a ver Quien me sigue el rollo A ver quién quiere tomar también Ánimo Listo Aquí vengo Vengo con incertidumbre De que cuánto Era hacer lo que mi nana Ahí vienen los botezones Perrones En los costales Sabes Fíjense Una historia curiosa Me acuerdo Cuando estaba morrido Pues ni tomaba Ni nada Pero Juntaba botes También Juntaba botes Para agarrar una feria Para comprar una sabedita O algo Ahora resulta Que lo juntan Para tomar uno Bueno Los tiempos cambian Aquí vengo pasando por Por el río El río en oscura Es un lugar excelente Para Para ponerse A chan A plenicar En los costales Se lo recomiendo En esta que Se me hace que aquí está Donde reciclan Hace señales Que no Que no venía Un rollo así Pero Si ahí es Vamos a ver Que onda Ples Vamos a ver Cuánto creen Que miran Al que le atinen Lo va a pichar Un bote Ahí vamos Aquí vengo llegando Ples Vamos a ver Como está El cotorreo Porque Vamos a ver Que trata Que rollo Diga Cero Cero Aquí Que no Anden los botecillos Está muy bien Bueno Aquí mero Ya está Nomás Para saber Cuánto fue Y todo Aquí estamos Quince Kilos Vamos a ver Que rollo Está bueno Que sale Esto Ya quedó Ya quedó La vendimia Los botes Aquí me vine Para el río Para contar La feria Porque no le he contado Ni siquiera Supe cuánto era Pues resulta Que eran Quince kilos En la báscula Pero pesó Los costales Mi compa Y eran Un kilo De costales Según Según Vamos a ver Que rollo Entonces Vamos a contar La feria Porque Ni le he contado A ver Primero los billetes Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos 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 Diez Veinte Treinta Cuarenta Dos Cuatro Seis Cuatrocientos Cuarenta y ocho Pesos No Jamás me imaginé Esto Me acordé Del video Del vato Que dice No Que Mil ochocientos Para el sueldo Dos mil trescientos Que se coman Los camaracitos Se toman Los botecitos Bueno Tendremos que Seguirle el rollo Cuatrocientos Cuarenta y ocho Pesos Muy bueno Hasta para comer Ahorita Vamos a invitar A comer A la mujer Allá Me voy a ir A echar un baño Creo Y ahorita Seguimos Como siempre Se hizo la machaca Siempre se hizo la machaca Plevens Aquí va entrando Guamuchil Y Dijeron El micha Ay Ni modo Siempre alcanzó Para unos tacos También Tacos Gasolina Y unas cervecitas Aquí está Otro espacio Natural Miren que Guamuchil Se llama Los mezquites También está Chilo Ahí Para pasar Un rato agradable La neta Que Aquí en la región De Lebor Hay varias Hay varios lugares Muy bonitos Se bañó El mono Yo Les dije Que me iba a bañar No me creyeron Ahorita voy con los plebios Con Miguelito Y con Parmichas Para que vean Que rollo A ver que andan haciendo Los viejones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bandido Andaba Él Y ese mandil Allá lo traía O así estaba No, no Que andamos Que dice Que hacielera Gíralo No, no Cómo no A la ultra El viejorro Ay, vale Dios Aquí andamos Chambiando Como dijo La mosca Esa mentira Está grande También Andamos dirigiendo Las obras Como dijo El carnal A ver Andamos Dijo servicio Misaelio ¿Cómo andamos? Al cien A la orden ¿Cómo anda la cosa? Andamos haciendo servicio Casi nada ¿Qué le toca? No, cómo no Qué bonito Te hace Pa' eso Toma entonces Te está diciendo Conmigo El gallo Pues así quedó La cosa Ya después Ya no pude grabar Porque Ustedes saben Que se pone A relajarse uno Y se le olvida El rollo Pero bueno Voy a usar este espacio Para mandar unos saludos Por ahí a la raza Que se reporta Aquí en el canal Un saludo Para Alder Puerto De Tennessee Por ahí un saludazo Vijón Siempre lo watch En los comentarios Que pone Muchas gracias Por seguirnos Para Frank Vásquez De Monterrey Saluditos Vijón A la orden Y gracias También Un saludo Para Rodolfo A Olvera Rodolfo Olvera De San Luis Río Colorado Por ahí Vijo Saludos Por ahí a la frontera La gente que nos sigue De aquellos lados Y para mi compa También Felipe Carrillo Un gran amigo Que tengo Por allá en Ensenada Y a su grupo Por ahí Los cuatereros Del rancho Mi compa Larry Que le andan echando Ganas macizos Por allá en Ensenada Algo bien Música Muy bonita Este También Vamos a mandar Un saludo Para Eduardo Díaz De La Romita Guanajuato Por ahí La gente de Guanajuato Un abrazo También un saludo Por ahí Para Max Aguilar Que comenta Seguidón Aquí en los videos Y por último Para Alfonso Loera Se va el saludo Y un abrazo Saludos Gente Gracias por apoyar Acá los videos Pronto por ahí Estaremos Complaciendo Algunos tutoriales Y otras cositas Más que tenemos en mente Ahí para que No se desesperen Los que han pedido Tutoriales Nos los vamos a echar Muchas gracias Por seguirme Un abrazo a todos Que Dios los bendiga Ánimo Yo soy el anónimo Para trabajar Tal vez En Vallarta Les da un champán O unas heladas Allá en Culiacán Un abrazo a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video